1, 2, 3, fuck it del todo, ahorita nomás voy a ir a recoger unos estudios del tamiz, del bebé y ah, y voy a llevar a mi cuñada con la estilista así que ya son como las 12 de la tarde más o menos, creo que 2.22 así que pues nos vemos, ya llegué a la casa no les sabré cuando se llegara mi cuñada, ni cuando fui a recoger los estudios pero los estudios ya los tengo ya los revisé y hice todo normal, es la del tamiz y pues si ya estoy aquí estoy dando pecho ya han visto la crisis existencial que ahorita pasó como el bebé venía dormido en su puerta bebé, cuando lo bajé fue como tipo ok, no, todo bien hubieran visto espérame hubieran visto cuando lo puse en su columpio o sea, horror luego aparte súmale eso a la niña que está llorando no me quería aventar de la ventana la verdad obviamente no pero o sea hace que pierda que me salga de mis casillas pero trata de mantener el control o sea en mí en mí en mí muy difícil vean las ojeras que traigo a ver que les grabo al rato buenos días bienvenidos a un nuevo video hoy me lanté un poco más temprano a lo normal ahorita les explico por qué ya me iba a meter a bañar pero una personita se le ocurre levantarse ahorita así que le voy a dar pecho y otra vez hay que esperar que se duerma para poderme meter a bañar así que nos vemos qué onda otra vez yo aquí de nuevo ahorita metí a bañar a la bendición más grande a la niña le metí a bañar ay miren metí a bañar a la niña más grande y el bebé ahorita lo voy a bañar nomás que voy a recoger primero el cuarto no les voy a grabar lo del cuarto porque ya saben más o menos lo que hago aquí así que ahorita más al rato ya que termine aquí el cuarto primero quiero terminarlo para después pasarme para la parte de abajo para que se ocupe lavar los trastes y barrer y trapear al baño lo ocupo limpiar también ahorita en un ratito si me da chance de volada lo hago y si entre más rápido lo hago ahorita que aproveche que se está durmiendo mejor porque si no luego no me va a dejar ahorita estoy buscando el chupón pero la verdad no sé dónde está ahorita que tienda la cama a ver si sale así que pues sí nos vemos para el rato otra vez yo aquí reportándome pues ya peiné la niña mira voltea mira y así así ya la peiné ya la cambié ahorita estoy doblando la ropa porque aprovechando que el bebé está durmiendo así que pues no es algo no es novedad así que ya ahorita me voy a poner a hacer eso y ya termino lo del cuarto me falta el baño y bajar a limpiarlo de abajo así que yo ya me bañé parece que no me bañé pero yo ya me bañé nomás que no alcancé a desenredar mi cabello y ahorita ya se me secó así que en la noche me lo voy a volver a bañar para podérmelo desenredar es que el bebé lo voy a dejar de ese momento así que pues sí estoy un poco cansada estresada pero oh déjenles cuento ahorita algo hay de cuenta que yo llevo desde ayer llevaba desde el día de ayer que no encontraba el chupón ay no me lo dejo ahorita ah ok aquí está miren aquí está el chupón y este es el que me agarra mi niño o sea este es el único que agarra porque tiene este pero no me lo agarra no me lo agarra así que ahorita yo le dije a mi abuelo que me pasara como la oración o el rezo de San Antonio de Pauda creo que se llama así que es él no sé qué sea la verdad no conozco mucho la historia pero mi abuelo dice que cuando él pierde cosas él él le reza a él y de volada aparecen las cosas o sea y dije ay sí según o sea yo no creía ¿no? y saben qué le dije ahorita abuelo pásenme el rezo le dije porque la verdad no encuentro el chupón y que lo voy encontrando o sea yo no sé si es verdad o no pero o sea yo no había buscado en el cajón de la niña de la ropa interior yo no había yo no había buscado y entonces dije ah pues tenía que agarrar calcetas y las iba a agarrar del canasto que tengo aquí limpio de la ropa limpia pero dije no sé por qué me dio a agarrar del cajón y que ahí va estando el chupón o sea no sé si es coincidencia o no pero no sé ya lo encontré o sea de que lo encontré lo encontré y hice la oración tres veces porque hice me acuerdo que son tres veces y yo la hice sorry pero no sé si es coincidencia la verdad no lo sé así que pues yo ya encontré el el chupón pero no sé si lo encontré por el rezo o lo encontré por coincidencia o sea no sé si ustedes saben de eso si es verdad o es mito o ustedes creen en eso pongan aquí en los comentarios para escucharlos y leerlos pero pues sí yo yo sí creo bueno no sé no sé ocupo buscar como que se me pierda otra una cosa para poder hacer la oración de nuevo y ver si es coincidencia o no pero pues sí ahorita hasta el momento ya lo encontré así que ya ya las voy a terminar de grabar hasta cambió mi cara porque andaba muy andaba amargada no amargada sino pues es que uno uno se cansa uno se canta miren voy a colgar uno se cansa la verdad y estoy despertada ahorita desde temprano estoy despertada desde temprano y y como que me quería dormir y como que no pero en eso cuando yo me quería dormir se va despertando el bebé así que pues ya dije pues ya me meto a bañar para que se me quiten las ganas como de quererme dormir otra vez y pues sí es lo que hice y pues no les voy a grabar la limpieza del cuarto creo que ya lo dije eso no les voy a grabar eso pero sí miren no se mira pero ya me bañé pero no me desenredé el cabello está poquito húmedo pero no pero sí ya me lo desenredo al rato ok pues ya por fin bueno aquí en el cuarto terminé de doblar la ropa ya la guardé toda y de recogerlo o sea a como estaba los hubiera muestro hecho el antes y después y para que lo vieran el espejo todavía me falta limpiarlo pero ahorita ahorita lo hago así que ahora sí ya voy por el baño rápido ya para poder bajar y seguir haciendo lo que ocupo hacer estoy roja y como no tengo prendido el aire acondicionado no me tengo los puros abanicos ahorita están prendidos es que no está haciendo tanto calor se me hacen pero ya cuando estoy haciendo las cosas ya está haciendo calor así que pues sí ahí les muestro cómo va quedando entonces pues ahí ya doble la digo ya doble ya como de la cama pues ya tengo pues eso eso que está ahí doble la donde la cunilla y pues como de los juguetes de la niña y ya no hay nada aquí así así se mira aquí lo que es en el baño pero me falta trapear voy a bajar lo que es toda la basura y subir el trapeado ya listo y si voy a aprovechar ahorita que de verdad el bebé me está ayudando mil en esto de verdad mil 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 me está ayudando está dormido no estoy en una idea de la satisfacción que se siente que duerma así que voy a poner el trapeador y pues ya yo creo que terminando esto yo ya me paso para la parte de abajo pero yo creo que no tiene caso que se los graben así que a lo mejor se los voy a grabar para otro video para otro día se los voy a poner pero ya para no ser tan largo este video así que muchas gracias por acompañarme en mi día como una niña de cuatro años y un bebé recién nacido así que pues si me dejo me dejo limpiar el día de hoy muchas gracias a mi bebé y a mi niña por ayudarme así que les agradezco no saben como agradezco este momento se siente una satisfacción genial así que pues perdón por esto porque pues me puse eso para limpiar porque si me pongo otra ropa puedo mancharla con cloro o bellas cosas así que pues muchas gracias por verme recuerden darle like suscribirse y compartir este video y si les gusta este tipo de videos pues ya saben dejen aquí su comentario y muchísimas gracias por verme y recuerden yo soy Celso Lazzar y este es mi canal bye